Es mi pasión Y la música romántica La llevo en el corazón Y cuando estas dos cosas se combinan Pueden suceder muchas cosas Como esta que viene a continuación Pueden suceder muchas cosas Y entonces el puente va a caer San Cali Y en el medio de los dos Pasa el Cauca Pasa el Cauca Buscando el Maltalea Y en el medio de los dos Pasa el Cauca Pasa el Cauca Buscando el Maltalea Pasa el Cauca 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 Seguro se va a quedar El puente va a bailar 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 Oiga, mire, oiga Como la tengo bailando, mentira El puente va a bailar Oiga, Toni El puente va a bailar El puente va a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!